La vida humana y el profesionalismo son nuestros valores fundamentales. Nos enorgullece ser tu fuente de información y entretenimiento. Estamos comprometidos en brindarte una programación de alta calidad que refleje la vida, el deporte y la cultura de nuestra región. Con la mejor tecnología y un equipo de profesionales capacitados y comprometidos, trabajamos incansablemente para ofrecerte una experiencia llena de buenos momentos. Sintonizá TDC y descubrí todo lo que tenemos preparado para vos. Sintonizá TDC Hola, hola, ¿cómo están? Buen viernes. Bienvenidos a las noticias. Bienvenidos a TDC Noticias desde Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Como siempre les decimos, si están en cualquier lugar del planeta nos pueden sintonizar a través de internet. Nosotros listos para hacer este último noticiero de la semana. Como siempre les digo, muchísima gente trabajando detrás de cámara. Para que ustedes cerquita de casa sepan exactamente lo que está pasando, nos presentamos como todos los mediodías con los títulos. Tema de transporte público y el recorte de los subsidios que impactan a las diferentes provincias. En este caso, Maximiliano Pujaro da su testimonio basado en la provincia de Santa Fe. Accidente aéreo que se dio en la zona de Villa Loíza. Vamos a tener un contacto con Alan Vidaña que nos va a contar detalles sobre este hecho. Y además vamos a tener más testimonios. Alejandro David estará en Melincué hablando con alguien referido a la bajante histórica que sufrió la comuna. Y el buzón de la Vida se volvió a abrir en la ciudad de Firmat. Estas denuncias anónimas que buscan acelerar o impulsar investigaciones sobre delitos federales. Y se va a transmitir la película Muchachos que refleja la epopeya argentina en Catar. Esto va a ser el domingo en la ciudad de Firmat. Además vamos a pasar por Venado Tuberto para conocer el balance de lo que han sido los carnavales en esa localidad en la palabra del Intendente Leonel Charela. El primer tema que vamos a desarrollar tiene que ver con algo que venimos abordando en las últimas emisiones. Y es el recorte presupuestario. El recorte de lo que va a afectar a los usuarios del transporte público en las diferentes provincias. Pero puntualmente para hablar de Santa Fe. El Gobernador Maximiliano Pujaro hizo un análisis de cómo está la situación. Si está en contacto con el gobierno central. Y bueno, cuál es su postura en torno a esta situación. MotoGP 2024. Salida grupal a España e Italia para ver dos carreras. Salimos el 28 de agosto. Cupos limitados. Reserva tu lugar. Nosotros nos encargamos de todo. Cósmico. Tienda de viajes. Firmat. Santa Fe. Nunca tenemos que dejar de dialogar. Tenemos que charlar, dialogar, escucharnos. Nosotros, todas las posiciones que tuvo la provincia de Santa Fe. Fueron posiciones fundadas con números en la mano. Y en defensa de nuestra Santa Fecinidad. En defensa de nuestro sector productivo. Entendemos que un ajuste no lo pueden pagar ni la industria ni el campo. Porque eso golpearía directamente, pero golpearía directamente al empleo. Porque hay empresas que quedarían afuera. Dialogamos mucho. Dialogamos la semana pasada. Y esta también, por lo que es el recorte al subsidio de transporte. Quiero dar algunos datos, que son datos importantes. La provincia aporta 3.900 millones por mes al impuesto a los combustibles. Y solamente venían 1.500 millones de esos 3.900 millones. El resto quedaban en el AMBA. Si a nosotros nos darían lo que aportamos, o se eliminaría ese impuesto y lo podríamos poner nosotros, el transporte a la provincia de Santa Fe saldría a cero peso. Digo, pero no funciona así un sistema en donde vos te quedás con todo y no repartís nada. Nosotros no estamos mendigando. La provincia de Santa Fe aporta casi 3 veces a lo que vuelve del tema del subsidio del transporte. Entonces, es necesario para nosotros poner este tema arriba de la mesa. Porque nosotros no podemos aumentar a los valores que se va a ir el transporte. Pero para eso tenemos que tener colaboración con Nación o que nos den el impuesto que están cobrando con el aporte que hace Santa Fe y con eso nos hacemos cargo completamente del transporte a la provincia. Ahí estaba el testimonio del gobernador Maximiliano Pujero. Está claro que si bien los usuarios de transporte público de todo el país se van a ver afectados, hay algunas provincias en las cuales por su capacidad de aportar, es como que todavía parece más injusto que este recorte se materialice. Vamos a cambiar de tema. En realidad tenemos una llamada telefónica que tiene un auspicio y enseguida les contamos con quién vamos a hablar. Directamente. ...Susana Pepino de la Fiscalía de Melincué por hechos que se han dado en los últimos años en nuestra región y que, bueno, lógicamente por su gravedad nos han conmovido. Susana, ¿cómo estás? Buen mediodía. Soy Pablo. Buenos días, Pablo. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, contanos un poquito sobre el avance en algunas de las causas que has ido investigando como fiscal, como cabeza, si se quiere, de un grupo de gente que está tratando de esclarecer algunas cuestiones. Y en este caso, alguien que incluso casi que era un compañero de tareas porque por su labor era, digamos, consultado por nosotros permanentemente y que, bueno, obviamente su asesinato nos impactó como el de Aldo Vizcovich en Chovete el año pasado. ¿Hay algún avance en torno a esa investigación? Bueno, sí, como bien decís, ayer nosotros estuvimos realizando medidas en la localidad de Chovete por el caso de Aldo. La investigación no dejó de avanzar en todo momento desde el mismo día del hecho de la muerte de Aldo. Y, bueno, hemos tenido varias líneas investigativas que no hemos descartado ninguna. Y, bueno, por ahí tenemos nuevos datos. Entonces, consideramos con el equipo de trabajo de la Unidad Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional Tercera, el personal de PDI, de la Policía de Investigaciones de Academia de Coer, y la gente de los PURS del Distrito Cuatro Esquinas, que siempre colabora con nosotros, nos constituimos, como dije, en Chovete, para llevar a cabo ciertas medidas en cuanto a testimonios de vecinos que, si bien en su oportunidad, fueron recabados y la gente estuvo siempre a disposición nuestra y también, por supuesto, preocupados por lo que le ocurrió a Aldo. Y necesitamos, de acuerdo a los nuevos datos que fueron surgiendo, renovar testimonios. También estuvimos haciendo, a través de un dron, tomando imágenes, fotografías, filmaciones de determinados lugares, de Chovete. Pensiéramos que fue positivo, que vamos a continuar con la vida. Y, bueno, siempre teniendo en cuenta el resguardo de aquellas primeras investigaciones, cuáles son las primeras evidencias, cómo son las cámaras de seguridad que hemos registradas, los diferentes impactos de antena, teléfonos secuestrados. Bueno, todo eso es información que constantemente, con nuevas tecnologías que van surgiendo, son de fundamental importancia para nosotros, para continuar con esta investigación. Doctora, y las hipótesis, digo, continúan por el mismo camino que en un inicio, me imagino que a medida que pasa el tiempo, se hace un poquito más complejo llegar a una conclusión, o no es así. En su momento se planteaba la posibilidad de que haya sido un intento de robo, de que haya conocido a la persona. ¿Por dónde pasan las principales sospechas? Bueno, ya te digo, tenemos abierto el abanico a muchas líneas integrativas. Algunas profundizamos, como dije, y otras van surgiendo nuevas, ninguna definitiva al momento. Pero, como dije desde un inicio, de acuerdo a las evidencias que encontramos en el lugar, en el lugar de la desayuno de Aldo, yo descarto la posibilidad de un robo. Para mí es un homicidio, y ni siquiera un homicidio en ocasión de robo. ¿Cómo continúa a recordar a la gente quién es el juez o la jueza que está también al frente de esta causa? Bien, la doctora Marinus, sí, me agarraste así, pero es que nos autoriza todas las medidas que, bueno, en la mayoría las dispone la fiscalía, ¿no es cierto? Pero si hay allanamientos, otro tipo de medidas que requieren autorización judicial, siempre vamos con el aval del juez totalmente predispuesto y también, bueno, ocupados en la causa, ¿no? Doctora, bueno, le consultamos por otro hecho que en su momento también causó bastante alboroto, que es un intento de femicidio que se dio en el año 2021 en la localidad de Hugues y que tuvo una resolución en los últimos días. Sí, es el caso de González Omar por un acto de femicidio y tenía una causa anterior donde se había celebrado un abreviado donde la víctima es la misma persona, su pareja de prácticamente 20 años, donde había habido amenazas, lesiones, tenencia de armas, amenazas con armas y en septiembre de 2023 el tribunal dicta una condena para el señor González de 16 años de prisión, unificando las dos penas, la de la tentativa de femicidio y el otro procedimiento abreviado que ya tenía una previa condena. Eso es apenado por la defensa y ahora el 8 de febrero de 2024 el tribunal de apelación ratifica por unanimidad en todas sus partes la condena, la calificación legal respecto de Omar González, que para nosotros es muy importante generalmente la Cámara si tiene nuevas evidencias o cuestionamientos fuertes que hace la defensa, puede hacer variar sobre todo el monto de penas y en el caso del cual estamos hablando ratificó completamente los 16 años de condena. ¿Cómo había sido el devenir de esta investigación? Decíamos que empezó, el hecho se dio en 2021 y bueno, digamos, había pruebas bastante contundentes, digamos, en contra del acosado que termina siendo, digamos, reafirmado como el causante de esta tentativa de homicidio. Sí, te voy a pedir cosas que tengo en torno y me escucho sol, no sé si eso se puede solucionar, para poder contarte bien cómo era el caso. Bueno, la señora, la víctima, una vez que ha tenido la resolución del procedimiento abreviado anterior, se retira a vivir con su hijo en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires. Tenía prohibición de acercamiento a Omar González respecto de la víctima, ella en un momento, a los 3, 4 meses, decide volver, en septiembre de 2023, va a la casa de la hermana, van a la vecina y cuando están volviendo, las intercepta, el señor González en su camioneta, se baja con narpa blanca, la empieza a llamar a su expareja y la hermana la cubre para que la víctima quede a resguardo y bueno, en un momento la toma de los cabellos, la hace tropezar, se cae y se coloca encima de ella y comienza a darle puñalada en diferentes partes del cuerpo. Hubo gente que trató de intervenir, lo que hizo fue echar a toda la gente, amenazarlos también con el arma blanca y no soltaba a su presa, como dijo un testigo así de claro, y le corta el cuello. Ese hecho termina, digamos, o es interrumpido, por eso es tentativa, porque el personal policial, de acuerdo a los llamados de los vecinos y todo lo que ocurría, llega al lugar y este hombre tira el arma blanca, antes intentó cortarse los brazos, bueno, lo llevan a internar, la señora también, y bueno, la víctima pierde uno de sus órganos, el vaso, y bueno, también comienzan a hacerle enseguida un tipo de atención, porque ella tenía corte en el cuello, estuvo internada muchos días en terapia intensiva. Hola. Sí, sí, doctora, la hemos escuchado y la hemos seguido con claridad. Le agradecemos el contacto, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes y a todos sus televidentes. Ahí estaba, la doctora Susana Pepino, fiscal regional, bueno, de la Fiscalía de Melincuén, en este caso, hablando sobre esta condena que se dio a esta persona que intentó asesinar a su expareja, y después, bueno, lo que tiene que ver con el seguimiento del caso de Aldo Viscovich en la localidad de Chovet. Nosotros tenemos la posibilidad de establecer nuestro contacto con uno de nuestros compañeros, que es Alan Vidaña, que llega con este auspicio. Vender un mueble es algo trascendental, y en nuestra inmobiliaria podemos ayudarte. Somos una familia con más de 50 años de trayectoria, donde la experiencia se combina con la energía de la nueva generación, siendo una de las empresas líderes en venta de campos y propiedades. Daniel Pernigote Inmobiliaria, Buenos Aires 1034, Firmat Santa Fe. Porque cuando yo era chica, te compraba en medio kilo de pan y los 200 gramos de fiambre, pero ahora no, mi amor. Ahora elegís el pan que vos querés, con más semillas, con menos semillas, con tantas delicadezas, y después te vienes a buscar el fiambre que ya está todo cortadito. Nada de tener que esperar la máquina, con la máquina de cortar fiambre. Pero esto es una maravilla, de Hacienda 200, mira que divino el huevo. ¡Ay, me encanta! Una delicadeza, decime, se me hizo una obra, un Picasso, el Picasso del Giambri. ¡Me encanta! Tenemos lo que buscás todos los días en Supermercado Beltrán. Y a 10 minutos de la una del mediodía establecemos nuestro contacto con Alan Vidaña, que viene con un accidente aéreo. Alan, te saludo. ¿Cómo estás? Buen viernes. Pablo, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos y para toda la teleaudiencia. Sí, tenemos que hablar del accidente que ocurrió ayer por la tarde, donde una avioneta de fumigación cayó sobre un campo en la localidad de Villa Eloisa, en el departamento Iriondo, a 30 kilómetros de la localidad de Cañada de Gómez, cabecera departamental, donde por razones que todavía se están investigando, aunque, bueno, tenemos que decir como premisa que afortunadamente la mujer piloto de 43 años que iba manejando esta aeronave no sufrió heridas de consideración. Según lo que ella manifestó, aparentemente se habría topado con un cable, lo que hizo perder el control y posteriormente es como que se quedó sin comando. Eso hizo que el avión caiga sobre el piso, sobre la tierra, y bueno, las pérdidas fueron totales. Estuvo trabajando la policía aeroportuaria, en conjunto también con una dotación de bomberos voluntarios de la localidad de Villa Eloisa, tratando, bueno, de, en primer término, hacer las tareas de sofocamiento y también de enfriamiento de este avión. Las pérdidas materiales fueron totales. Si uno ve las imágenes, como las estamos compartiendo en este momento en pantalla, uno dice, bueno, la persona que manejaba no sobrevivió, pero afortunadamente tenemos que decir que si bien sufrió algunas heridas, no fueron de consideración. Se trata de una mujer de 43 años, oriunda de las parejas, una localidad muy cerca a Villa Eloisa. Según algunos datos extraoficiales que he podido recolectar, me decían que esta mujer es hija del dueño de esta empresa de fumigación, y bueno, este piloto estaba en este campo, terminando uno de los lotes, y bueno, se encontró con unos cables, eso hizo perder el comando, y cayó sobre este campo, esta zona rural de la localidad de Villa Eloisa. Bueno, como dijimos, afortunadamente no pasó a mayores, fue un susto, un susto grande, que le podía haber costado la vida. Sí, yo estamos compartiendo, Alan, las imágenes de cómo quedó la avioneta, y digo, entre el impacto y después el fuego que se generó, estamos hablando prácticamente de un milagro, por el cual apenas algunas heridas leves sufrió esta mujer piloto. Sí, totalmente, Pablo. Yo tuve oportunidad de hablar con Emiliano Verdini, que es el jefe activo del cuerpo de bomberos de Villa Eloisa, que me decía que cuando llegaron ellos, llegó la dotación de bomberos, estaba la mujer afuera, y al lado vos veías la avioneta como estaba tomando fuego. Fue justo que ella, por suerte, tenemos que decir por suerte, que se pudo bajar por sus propios medios de esta aeronave. Teniendo en cuenta que, como ocurre en este tipo de eventualidades, a veces uno se queda atascado, o no puede salir de la cabina. Bueno, por suerte esta mujer pudo hacerlo por sus propios medios, se bajó de la aeronave, y bueno, los bomberos en ese momento comenzaron a actuar, por lo que me podía comentar este jefe, estuvieron unas largas horas esperando, bueno, que se lleven adelante todo lo que es el peritaje, todo lo que viene después, bueno, el trabajo de la policía aeroportuaria que trabaja en estos casos cuando ocurre un accidente de estas características. La mujer iba sola, eso también tenemos que decir, no iba con ninguna acompañante, iba sola, en ese momento también las condiciones de visibilidad eran óptimas, así que bueno, si bien está por una cuestión protocolar, por una cuestión de que son los pasos a seguir ante este tipo de eventualidades, que tiene que determinarse eficientemente qué fue lo que pasó, pero según lo manifestó la propia protagonista del accidente, fue un cable lo que hizo perder el comando de esta avioneta y posteriormente caiga sobre la tierra. Buen trabajo, Alan, te mando un abrazo grande, y bueno, deseo de buen fin de semana. Abrazo grande, Pablo, buen fin de... Alan Vidaña, nuestro corresponsal, generalmente desde Casilda, con información de aquella zona, pongámosle, con este accidente aéreo que afortunadamente, bueno, no tuvo que lamentar víctimas fatales, la mujer que manejaba el avión se pudo bajar por sus propios medios. Vamos a cambiar de tema, en este caso para hablar de un hecho severo de inseguridad que se dio en la localidad del Hortondo, en una concesionaria de maquinaria agrícolas, Alejandro David, nuestro compañero, preparó un informe y a prestarle atención. Ayer jueves por la mañana, una agencia de venta de maquinarias agrícolas de la localidad del Hortondo, ubicada sobre la ruta 90, fue el escenario de un robo. Tras golpear a las personas, se llevaron una camioneta Toyota Hilux de uno de los clientes, su celular y cuatro chequeras. El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, cuando Jesús Tentela, oriundo de Arias, provincia de Córdoba, llegó a la concesionaria de maquinaria agrícolas, Jorge Mas, para comprar un carro usado. El hombre no tenía dinero en efectivo, por eso llevaba unas chequeras. Los malvivientes ingresaron encapuchados con armas y luego golpearon a quienes estaban en el negocio, los ataron y se fueron en la pick-up. Por los gritos, un vecino los escuchó y ayudó. El damnificado advirtió que las chequeras robadas son de los bancos Nación, Credit Cop, Galicia y Bancor, de la firma Tentela Hermanos. Además, se llevaron un sello a nombre de Lionel Tentela y el celular. Por último, el vehículo sustraído es una pick-up Toyota Blanca, patente AF519EE, que tiene barra antivuelco de color negra, vidrios polarizados oscuros y la luz trasera derecha un poco rota. Ahí estaban los detalles de este robo que se dio ayer por la mañana en el ortondo llamativo. Llamativo porque no fue un robo aprovechando que no había nadie en el lugar, sino que fue usando la fuerza justamente para amedrentar y para llevarse a esta camioneta, incluso de esta agencia, que además tenía a un cliente que había llegado. Vamos a auspiciar nuestra invitación que hacemos todos los mediodías a que puedan interactuar con nosotros de diferentes maneras. De la mano de Dulce Manía, que viene con sus promociones para febrero de 2024 con la botellita de jugo cepita de 300 centímetros cúbicos a 499 pesos. Recuerden que están latentes nuevamente. El horario de corrido, desde las 9 hasta las 8 y media de la noche para aprovechar las mejores promociones en esta recta final del verano. La mejor idea es pasar por Dulce Manía. La otra gran idea es entrar a Instagram para no perderles absolutamente ningún detalle de lo que acontece en nuestra región. TDC Online HD, así nos encuentran, así están cargadas las informaciones que fuimos presentando con la plaquita, con el texto que prepara la gente de la producción. Todo lo que se fue presentando aquí por este medio ustedes lo pueden ver a través de nuestro Instagram. Recuerden además que está el link que los puede llevar al video y ver tal cual lo hicimos al aire el desarrollo de la noticia. Ahí está, el link que está en la biografía de Instagram te lleva a esta página y allí ustedes pueden verme a mí, en este caso, y saber un poco más o, digamos, recordar de qué se trataba la información. Me dirá, señor director, bueno, tenemos la posibilidad de seguir en contacto con ustedes, ahora lo vamos a hacer a través de WhatsApp. abrimos nuestro WhatsApp, en este caso, con una información importante, hablábamos con la fiscal Susana Pepino, en este caso, bueno, nos quedaba pendiente un número de contacto que es para aquellas personas que tengan información por cualquier hecho que quieran denunciar o cualquier dato que quieran aportar a alguna causa, 3462-56-5015. A ese número, a ese número que obviamente tiene todas las medidas de seguridad para que la persona que vaya a hacer la denuncia o aportar algún dato se sienta segura justamente, pueden comunicarse, lo repetimos, 3462 es la característica, 56-5015. Agradecemos a, bueno, a la fiscalía de Melincuea, a la doctora Pepino, por, bueno, difundir esta información a través de nosotros. Hola, buen día, hoy es el cumpleaños de Milena Menor, uno de mis amores eternos, feliz cumple, Mili, te deseo de corazón, seas inmensamente feliz, hoy y siempre, le dice la mamá, bueno, le mandamos un gran beso, que disfrute mucho de este día, gracias a mamá también, por mandar el mensaje a través de nosotros. Hola, estamos buscando un perrito de apego, que está hecho de amigurumi, lo perdió mi bebé, ayer a las 11.30 horas, en la esquina de Belgrano y Mitre, sabemos por las cámaras que lo encontró, una pareja de chicos jóvenes, que siguieron caminando por calle Belgrano, pedimos por favor, si lo pueden hacer llegar, mi hijo llora que lo quiere, se lo regalaron cuando nació, y es su amigo, muchas gracias, bueno, ahí está el perrito, bueno, vieron las cámaras, así que, digamos, no vamos a condenar a nadie que encontró un muñeco y se lo llevó a la calle, pero ahora que sabemos que tiene dueño y que lo está buscando, ahí está, no tenía el moñito cuando se perdió, en base a la foto que nos presentaron, así que bueno, si podemos ayudar, fantástico. Mientras tanto, le decimos que hoy de turno a la farmacia Sichetti, Carlos Casado 846, teléfono 420-532, acá en la ciudad de Afirmat, nosotros vamos a hacer la primera pausa en este TDC Noticias, tras la misma les prometemos, Ale David, desde Melincue, hablando de La Laguna, información cultural sobre un evento que se va a dar en Afirmat el fin de semana, y también vamos a estar envenado con el testimonio del Intendente Leonel Cherela. Pausa, y ya venimos con más TDC Noticias. El Club Argentino te presenta tu mejor verano, gran pileta de 150 por 50 metros para disfrutar en familia, única en sus dimensiones, el más atractivo tobogán acuático del sur de la provincia de Santa Fe, amplia zona de parrilleros, quinchos y vestuarios, para niños y niñas, un espacio de juegos de parque, canchas de beach volley, y amplios sectores para caminata recreativa en familia. Vení a disfrutar el verano junto a los tuyos, Villa Deportiva del Club Argentino de Afirmat, Ruta 33, vacaciones cerca de casa. ¿Querés saber el valor real de tu inmueble? En Paulus y Propiedades te brindamos el mejor asesoramiento profesional. Nos encargamos de hacer una tasación real de tu inmueble y nos ocupamos de realizar una comercialización seria y segura. Ventas y administración de casas, departamentos, campos, lotes y proyectos inmobiliarios. A la hora de elegir, elegí confianza, no esperes más y contactanos. Paulus y Propiedades creamos oportunidades. Ponte las inscripciones a tres nuevas carreras, CUF y UTEN. Tecnicatura universitaria en programación. Licenciatura en tecnología médica. Tecnicatura universitaria en seguridad vial. Para más información, seguinos en nuestras redes. Te queremos contar que ahora Dulcemanía tiene horario corrido. Lunes a sábado de 9 a 20 a 30 horas. En Dulcemanía podés encontrar un mundo de golosinas, bombones, chocolates, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Contamos todos los días con Billetera Santa Fe y aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno. Seguinos en nuestro Instagram, arroba Dulcemania Firmat, para ver las últimas novedades y promociones de la revista digital. O encontrarnos en nuestra dirección de Córdoba 845 Firmat. Dulcemanía, un mundo de golosinas y cotillón. Tengo un propósito, por eso elijo una universidad innovadora con la tecnología más avanzada. Que me da la mejor experiencia y formación. Tenés un propósito, tenés dónde aprender. Universidad Siglo XXI. Entra en 21.edu.ar a la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te acompañamos y asesoramos en toda la operación desde el principio hasta el final. Queremos que tu familia, más que una casa, tenga un hogar. En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria, creemos que el cimiento más importante en una propiedad es la confianza. Leonardo Nevia, ingeniero agremensor, desea informar que en agosto de 2022 la provincia de Santa Fe sancionó la ley 1466, decreto 1368, donde posibilita por 5 años la división de lotes rurales que estén en condominios o con expedientes sucesorios. Hacé tu consulta para saber si tu campo cumple con las condiciones para poder ser divisible. Mensuras rurales y urbanas, verificaciones de estados parcelarios, urbanizaciones, loteos, topografía de alta precisión para obras, relevamientos planaltimétricos, modelos digitales de terrenos. Leonardo Nevia, ingeniero agremensor. Leonardo Nevia, ingeniero agremensor. Y ya vemos desde dónde viene. En Icer Hogar nos renovamos para seguir siendo tu elección de confianza. Con más de 43 años de trayectoria, te acompañamos en cada etapa de tu vida y estamos en cada ambiente de tu hogar. Contamos con financiación propia y aceptamos todos los medios de pago. Cuotas con ahora 3, 6, 12 y 18. Te esperamos en nuestra casa central de firmat y sucursales de bombal, bigand, carreras, chanear ladeado, corral de bustos y caferata. Icer Hogar, donde tu hogar descubre su mejor versión. Alejandro David y su recorrido por diferentes lugares de firmat y de la región, como es este caso, se lo ve al descampado, se lo ve en un lugar al que yo asociaría con el agua, porque le decimos Laguna de Melincué. Pero, ¿dónde está el agua, Ale? ¿Qué tal? Buen viernes. Buen mediodía, Pablo. Buen mediodía para todos. Así es. Donde estamos nosotros, en este lugar, hace unos años, no muchos, 2017, había unos 2 metros de agua, como mínimo. De hecho, fue uno de los momentos más críticos que vivió la localidad de Melincué. Hoy la situación es completamente diferente, producto de 2 años de sequía. Las aguas han cedido, si se quiere, a valores históricos. Pero nosotros no vamos a hablar, va a hablar alguien que es de la localidad y que tiene conocimiento sobre el tema. Estamos con Del Quinozino, secretario de Asuntos Hídricos de la comuna de Melincué, para preguntarle sobre esta bajante histórica y para preguntarle sobre las obras que se aprovechan a hacer en este momento en que las aguas han cedido. Del Quinozino, buen mediodía. Gracias por recibirnos. Bueno, buenos días, buenos días, audiencia. Y no lo tiene por qué. Estoy a sus órdenes. Es verdad, en el año 2017, si nosotros nos posicionamos en este lugar donde estamos, no específicamente en este terraplén, pero a unos metros, ¿había 2 metros de agua? Sí, en el año 2017 había agua, llegaba hasta la ruta, que nos salvó la defensa que está en la ruta. Asimismo, cuando había viento sur, cruzaba la ruta. Como dijiste bien vos, venimos de años de sequía, entonces se produjo una bajante muy importante. Esta bajante más o menos tiene un correlato en 1906-1908, que fue igual. O sea que la laguna cumple un ciclo, un ciclo subido, un ciclo de bajada. Ahora, por supuesto que está en duda debido al cambio climático, pero momentáneamente estamos en el ciclo de bajada. Por eso estamos empezando y se empezó a hacer obras para prevenir el futuro, futuras inundaciones. Del Quinozino, ¿las últimas lluvias han servido de algo para que la laguna empiece a recobrar, si se quiere, terreno del que ha cedido y perdido? No, no, no creo que no, porque digamos que todos los campos alrededor, esta es una cuenca cerrada, todos los campos alrededor han tomado esa agua de lluvia. Lo que debería haber entrado no entró porque no llegó. Te pregunto, ¿esta bajante complica la pesca, complica la práctica de deportes náuticos? ¿Qué es lo que más se ve afectado? Bueno, esta bajante complica más que nada la pesca. No creo que haya quedado bastante espejerrey como era en un principio. Pero los deportes náuticos se siguen haciendo del hotel, digamos, hacia, para el lado de Uves, donde todavía hay un espejo de agua de 3.000 kilómetros, 3.000 kilómetros cuadrados. Cuando estuvimos inundados teníamos 30.000, o sea que ha bajado muchísimo. ¿De 30.000 a 3.000? Sí, o sea que ha bajado mucho. Por eso lo que pensamos, o sea, particularmente estoy orgulloso de las obras que hemos hecho hacia futuro. Porque hicimos un alteo sobre el canal San Urbano, donde cada vez que desbordó el canal San Urbano lo levantó a la laguna un metro veinte más o menos. Ahora se hizo como un pequeño dique de contención, para que la gente lo entienda, del agua queda ahí y vuelve al San Urbano. O sea que ya la mayor parte de esa agua que vuelve al San Urbano no vendría a Melincué. Y después estamos parados sobre la defensa donde más crítico tiene Melincué. Si inundó más o menos la altura de ese, a los 86.30, 86.50, y este estraplén va a tener una cota de 88. ¿La ruta tiene una cota de qué altura? 86, más o menos, 86, en algunas partes 86, en el 86.20. O sea, tiene dos metros más que la ruta. Tiene dos metros más que la ruta. Delqui, y estas obras que comenzaron con el gobierno anterior, vemos máquinas trabajando, ¿continúan con este nuevo gobierno provincial? Bueno, estas obras se están continuando con este gobierno provincial y por lo menos hasta ahora no la han parado. O sea que son obras prioritarias para la tranquilidad de Melincué. Complica la pesca, a lo mejor los que practican deportes náuticos tienen que hacer varios kilómetros más para llegar hasta el agua, pero en lo que respecta a las obras, esta bajante viene bien porque los deja trabajar con tranquilidad. Claro, por supuesto. Siempre se piensa en el futuro. O sea, cuando a mí me llaman para trabajar en la Secretaría de Hidráulica, y aclaro que no estudié ingeniería hidráulica, pero bueno, viví acá, pasé tres inundaciones, siempre pensé que había que hacer obras de prevención. Para que Melincué crezca hay que hacer obras de prevención para después llegar a hacer obras para traer el turismo. Y bueno, la meta que me estoy proponiendo es esa. Así que bueno, cuento hasta ahora con el apoyo de la comuna y el gobierno provincial. Esperemos ver qué hago. ¿Cuánto tiempo le quedan a estas obras para estar finalizadas? Ya deberían estar finalizadas, pero calculo que debe estar cuatro o cinco meses más, como viene. Porque ya están haciendo la tierra, tienen que llegar, creo que le falta 40 o 60 centímetros arriba, y después tienen que trasladar la piedra que está sobre la ruta, sobre la banquina, digamos. Tienen que ponerla acá y traer piedra para poder completar el círculo. Más allá de la defensa que genera este anillo, esta barrera que están levantando, el turista o el mismo habitante de Melincué ahora va a tener un lugar desde donde ver la laguna, porque antes se complicaba si uno no se adentraba por los caminos. ¿Este terraplén va a servir como de mirador? Bueno, en ese terraplén está programada una bicicenda. O sea que vas a poder caminar y vas a ver la laguna y el pueblo hacia el otro lado. Un libro atractivo para toda la gente que viene a Melincué con deseos de ver la laguna. Sí, no, no, exactamente. O sea, tenemos programado algo bastante lindo, aparte de la bicicenda, hacer un parque recreacional del terraplén hacia la ruta. Tenemos proyectos y después vemos, a ver, si nos apoyan y los podemos llevar adelante. Telki, gracias por tu tiempo y por ser tan didáctico como siempre. No, no, gracias a ustedes por venir y siempre a su disposición. Telki Nocino, secretario de Asuntos Hídricos de la comuna de Melincué, contándonos un poco sobre lo que fue la laguna en su pico hace muy poco, en el año 2017, la situación actual en donde se ve reducida de manera importante, significativa, y las obras que se llevan adelante justamente aprovechando esta bajante para trabajar con mayor tranquilidad y comodidad y prevenir futuras inundaciones cuando toque un ciclo de crecida. Telki Nocino, perfecto, Ale, gran trabajo el tuyo. Ayer en el Pelayo, hoy desde los nuevos salteos en el contorno de la laguna de Melincué, así que sos prácticamente un habitante más momentáneo de Melincué. Nos vamos a alquilar una cabaña, Pablo, para quedarnos acá. Abrazo, Ale, buen fin de semana. Ahí está, Alejandro David, nuestro compañero, que tenía el testimonio de alguien que está a cargo de todo lo que tiene que ver con las obras hídricas en dicha comuna, como es del Quinocino. Bueno, nosotros damos vuelta a la página, nos metemos en una linda actividad que se va a llevar a cabo el domingo en la ciudad de Firmat, tiene que ver con el Campeonato del Mundo obtenido por Argentina en Qatar 2022, la película Muchachos, que se va a estar exponiendo, presentando en el plazón del ferrocarril, Gina Di Juni, quien es la referente de Firmat Jóvenes, quien nos invita a dicha actividad. Mundo GP 2024, salida grupal a España e Italia para ver dos carreras. Salimos el 28 de agosto, cupos limitados, reserva tu lugar. Nosotros nos encargamos de todo. Cósmico, tienda de viajes, Firmat, Santa Fe. Generamos ideas y oportunidades para lograr los mejores precios. Tasamos campos para divisiones justas y equitativas. Sabemos defender el valor de la tierra. Y recuerde, no vender sin saber cuánto vale para nuestros compradores. Daniel Pernigotti Inmobiliaria, Buenos Aires 1034. Firmat, Santa Fe. Una propuesta tenemos este fin de domingo 18 de febrero. Familiar, cultural, recreativa, para que puedan ir y disfrutar con las familias, amigos. Vamos a estar proyectando la película Muchachos. Empezamos de nuevo con esto que es el cine al aire libre. A partir de las 20 horas va a ser en el playón del ferrocarril, ahí en la cancha de básquet. Va a haber un patio de comidas para que puedan disfrutar de algo rico mientras ven la película o antes. También se pueden llevar las reposeras. Va a haber algunas sillas disponibles. Se pueden llevar mantitas para sentarse en el suelo también. Y bueno, la pantalla va a estar ubicada mirando a las tribunas. Así que también van a tener la posibilidad, si no, de sentarse ahí en las tribunas. Comodidad no va a faltar. Y por supuesto la invitación es para toda la familia. Exactamente. Invitamos a todas las familias, toda la gente de la ciudad, de alrededores también, si quieren venir. Siempre apostando desde la municipalidad a lo que son estos eventos culturales, recreativos, para poder disfrutar de una linda jornada en familia. Una película que tiene muy buenas críticas y que los que la vieron han salido emocionados después de la proyección. Exactamente. Además, justo este domingo 18, un año y dos meses desde que salimos campeones. Así que yo creo que va a ser muy emotivo para muchos. Y bueno, si bien ya se estrenó en cines, se estrenó también en algunas plataformas. Son plataformas pagas, no están disponibles para todo el mundo. Así que desde la municipalidad queremos acercarle la posibilidad de que puedan vivir este momento a todos. Así que bueno, obviamente que es una actividad libre y gratuita. Vale llevar camisetas argentinas y banderas argentinas, ¿no? Obviamente. La verdad que sería hermoso verlos a todos con las camisetas argentinas, banderitas, maquillaje, lo que quieran. La verdad que sería muy lindo. Ahí está, la invitación para ver muchachos. El domingo a las 8 de la noche en el playón del ferrocarril. Es una idea que obviamente celebramos, como celebramos aquel 18 de diciembre. Por lo menos yo nunca vi tanta gente junta en la ciudad de Firmat como ese día festejando el campeonato del mundo. Continuamos con la localidad de Venado Tuberto. Nos vamos a conocer el testimonio del intendente, Linel Charela, porque allí también se fueron llevando a cabo diferentes actividades para disfrutar en familia, como los carnavales, también con distintas propuestas gastronómicas, y disfrutar de temperaturas que permiten estar al aire libre y de la ciudad, justamente como Venado. Los carnavales, claro. Los porqueros que permiten estar al aire libre yar comparadores que permiten estar al aire libre yarro libre, así que todos los carnavales se fueron llevando a cabo diferentes actividades para disfrutar en casa, para que los vecinos de Venado Tuerto y de toda la región puedan disfrutar. El sábado a la noche hicimos lo que denominamos la noche de los bares, donde diferentes bares de nuestra ciudad se conectaban a través de la petrolización y donde también había artistas itinerantes. Y la verdad toda una movida que tiene que ver con potenciar la gastronomía de nuestra ciudad, con potenciar los locales como los bares y también que puedan disfrutar de nuestros artistas. Y en el día domingo lo que tiene que ver con los carnavales, es un espectáculo realmente muy lindo, donde pasaron casi 20.000 personas por las ferias, por todo el trabajo que se hizo, en donde los artistas de nuestra ciudad pudieron mostrar todo su potencial en el escenario mayor, en donde los emprendedores de nuestra ciudad pudieron ofrecer sus productos, donde estaban los patios de comidas y realmente muy contentos porque ha sido una noche que permitió en este fin de semana largo a vecinos de nuestra ciudad y a vecinos de toda la región poder disfrutar de la cultura, de la gastronomía y de la posibilidad de estar paseando y de poder tener una actividad de disfrute dentro de nuestra ciudad, que ha sido gratuita, que hemos privilegiado obviamente a nuestros artistas locales, donde se promueve el encuentro, donde además había juegos, todo un despliegue de las diferentes áreas del gobierno para que los vecinos puedan disfrutar de esta edición de Venado Celebra Carnavales y de la Noche de los Bares como una propuesta para que Venado siga potenciándose. La idea es justamente que se transforme con este tipo de actividades en un pueblo con atracciones, digamos, turísticas. Y yo creo que forma parte de integrar a Venado Tuerto a muchas de las actividades que hoy tiene la región, donde cada localidad tiene su fiesta particular, en donde eso también forma parte de que el sur de la provincia de Santa Fe sea un lugar donde los vecinos, en nuestro caso de Venado Tuerto, pero de toda la región, puedan tener una agenda de los diferentes lugares. Digo, también estuvo el otro día en Teodolina, la fiesta del arte criollo, en Santa Isabel tiene su fiesta particular, la fiesta del arbolito en Chovet. Digo, cada una es lo que le hizo. Cuando logramos integrarlo, creo que genera todo un recorrido turístico que puede ser muy interesante. Y nosotros de Venado Tuerto, como la ciudad con mayor cantidad de habitantes, también ofrecer algo que posicione a Venado y que sea una oferta dentro de toda esa red de eventos que hay en el sur de la provincia de Santa Fe y que, bueno, podamos potenciar principalmente los espacios tanto públicos como privados. Del testimonio del Intendente Chiarella, pasamos a nuestro WhatsApp que tiene un anuncio previamente. De la mano de Dulce Maní, ustedes ya lo saben, promociones todos los meses del año. En este caso, algunas, se las presentamos nosotros. Allí están las famosas pipas a 329 pesos, las semillas de girasol gigantes. En este caso, todos los medios de pago, horario extendido, posibilidad de contactarse por Instagram, también por WhatsApp. Bueno, mejor, imposible que aprovechar las promociones de Dulce María. Nos metemos en WhatsApp. A ver, ¿qué tenemos? Feliz cumpleaños para la abuela Luisa. Allí está de parte de toda la familia. Ahí está Luisa. Entendemos que es quien está adelante en esta gran mesa familiar, disfrutando del cumpleaños. Desde acá la felicitamos también. A ver, ¿qué tenemos? Cumple de Rodrigo Selman. Su familia le desea todas las felicidades del mundo. Bueno, desde acá también le mandamos un gran abrazo a Rodrigo, que pueda disfrutar de su día. Otro cumpleaños, en este caso, dos años. Nuestro hijo, Brunito Valdés. Lo amamos mucho de parte de mamá, papá, la hermana y sus abuelos de corazón. Mirá allá, arriba, montando, digamos, a sus dos añitos, Bruno. Le mandamos un beso grande y que pueda disfrutar de su día. Cuando los cumpleaños son de tan corta edad, justamente, disfruta muchísimo la familia también de ese acontecimiento. Viernes 16, desde las 21 y 30, hasta que el cuerpo aguante, milonguearemos en nuestra querida glorieta de tango Cecilia Pitetti, de la ciudad de Firmán, recientemente inaugurada. Después de la espectacular noche de inauguración, volveremos a abrazarnos en este hermoso lugar. Bueno, esta noche será a las 21 y 30 horas. Tenemos algo más, señor director, y después vamos a la pausa. Las ofertas de Beltrán, claro que sí. Pan dulce valenciano, todavía en oferta, artículos navideños. Allí están los flyers. Ustedes saben que van a supermercados Beltrán y de esta forma también encuentran los mejores precios del mercado. Tres direcciones en la ciudad de Firmán, en Vigán y en Alcorta. Supermercados Beltrán, una de las marcas icónicas de la ciudad de Firmán. Pausa tras la misma, venimos con el cierre informativo de este TDC Noticias de Viernes. ¡Gracias! 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 Concesionario oficial Hernández SRL Ruta Nacional 33, número 2.137 Comprar o alquilar es uno de los pasos más importantes en la vida de una persona. En la inmobiliaria de Juan Cruz Aramburu lo sabemos bien y sabemos que son muchas las expectativas que se depositan en una transacción. Te acompañamos y asesoramos en toda la operación desde el principio hasta el final. Queremos que tu familia, más que una casa, tenga un hogar. En Juan Cruz Aramburu, inmobiliaria, creemos que el cimiento más importante en una propiedad es la confianza. Te queremos contar que ahora Dulcemanía tiene horario corrido. Lunes a sábado de 9 a 20 a 30 horas. En Dulcemanía podés encontrar un mundo de golosinas, bombones, chocolates, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Contamos todos los días con Billetera Santa Fe y aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno. Seguinos en nuestro Instagram, arroba Dulcemanía Firmat para ver las últimas novedades y promociones de la revista digital o encontrarnos en nuestra dirección de Córdoba 845, Firmat. Dulcemanía, un mundo de golosinas y cotillón. Convierta las inscripciones a tres nuevas carreras. UF y UTL. Tecnicatura universitaria en programación. Licenciatura en tecnología médica. Tecnicatura universitaria en teoría vial. Para más información, seguinos en nuestras redes. 90-19 horas. Celular 03465-421712. Clínica del Pilar. Servicio de oftalmología. Doctor Juan Manuel Lara. Servicio de salud visual. Brindando oftalmología clínica y quirúrgica. Experiencia, seriedad y responsabilidad. Consultas para niños y adultos. Contamos con tecnología avanzada. Tomografía ocular. Topografía. Campimetría. Cirugías de cataratas. Glaucoma. Párpados. Tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. Nueva sembradora agrometal MX Max multipropósito. Migliasa maquinaria CCRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfono 03465-422599-421511. En la terminal, Cool Show. Muchos juguetes. Útiles. Merchandising de cine y fútbol. Pelis y juegos. Reparamos tu consola. Cool Show. Un lugar que adoran los niños. Gran stock en tecnología y accesorios. Cosas lindas y cosas útiles. Regalos. Si te olvidaste, te lo recordamos. Cool Show. 365 días abierto. Cool Show. Lo que busques. Siempre estamos y tenemos de todo. Cool Show. Pásate por la terminal. Tengo un propósito. Por eso elijo una universidad que me permite estudiar desde donde esté. Que me conecta con una red de compañeros, profesores y organizaciones para tener la mejor experiencia. Tenés un propósito. Tenés dónde aprender. Universidad Siglo XXI. Entra en 21.edu.ar Universidad Siglo XXI. 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 Paulus y propiedades Creamos oportunidades Fútbol, cine, entretenimiento Todo en la más alta calidad Pampacom La mejor conexión es con vos 20 grados en la ciudad de Firmat Es momento de empezar a despedirnos Pero como siempre lo hacemos Tenemos información todavía Para compartir con todos ustedes Empezando por la quiniela En Icer Hogar Nos renovamos para seguir siendo tu elección de confianza Con más de 43 años de trayectoria Te acompañamos en cada etapa de tu vida Y estamos en cada ambiente de tu hogar Contamos con financiación propia Y aceptamos todos los medios de pago Cuotas con ahora 3, 6, 12 y 18 Te esperamos en nuestra casa central de Firmat Y sucursales de Bombal Bigand Carreras Chanear Ladeado Corral de Bustos y Cacerata Icer Hogar Donde tu hogar descubre su mejor versión A ver los números de la quiniela nacional La primera, la que sortea a las 12 En primer lugar 7.193 Segundo 5.214 Tercero 2.306 Cuarto 8.799 Y quinto 4.941 Pasamos a la provincia de Buenos Aires Que en primera ubicación tiene al 0.713 En segunda ubicación 0.747 Tercero lugar para el 3.681 Cuarto para el 1.019 Y quinto para el 5.237 Pasamos a la provincia de Santa Fe Que tiene a cabeza al 3.354 Segundo ubicación para el 2.254 Tercero ubicación para el 9.099 Cuarta para el 9.437 Y el quinto lugar lo ocupa el 0.555 De esta forma nos metemos ahora en el mercado de cereales y oleaginosas Rápidamente Repasamos los precios La soja en baja 255.000 pesos El maíz 150.000 El trigo 180.000 El sorgo 165.000 Y el girasol 291.000 pesos Salvo la soja Todo se mantiene igual que como lo presentábamos en el día de ayer Y ahora nos metemos en el pronóstico extendido Lo que tiene para mañana sábado Una mínima de 17 Una máxima de 31 Cielo despejado El domingo Algunas nubes 19 la mínima 31 la máxima El lunes Para empezar una nueva semana La última ya De febrero 19 y 31 Las variables de temperatura En realidad es la última completa de febrero Cielo despejado El martes 20 la mínima 32 la máxima Cielo despejado El miércoles aparecen algunas nubes 21 y 32 Las variables de temperaturas Son temperaturas de verano Temperaturas altas Aparentemente no va a llover Por lo menos hasta el miércoles Pero bueno Si pensamos en lo que fue La semana pasada y la anterior La verdad es que va a estar Muchísimo más agradable El lunes Vamos a tener el retorno Nuevamente de Eduardo Bigotti El conductor habitual de TDC Noticias Desde algún lugar seguramente yo estaré Sepan ustedes que detrás de cámara Hay un enorme equipo que trabaja Para que ustedes puedan estar informados Y conocer lo que pasa cerquita de casa Que tengan un excelente fin de semana Nos reencontraremos el lunes Chau 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 Gracias por ver el video.